Bienvenidos mis amigos a otra receta de Belén Cocinando con Sabor. Gusto en saludarlos, espero que todos estén bien. En el día de hoy les preparé un delicioso pollo, el que acompañé con una ensaladita y arroz blanco. Espero que esta receta sea de tu agrado. Para ello, aquí ya tengo mi pollo bien lavadito. Voy a estar utilizando para marinarlo tres dientes de ajo, una cucharada de orégano, unas ramas de tomillo, una cucharada de hierbas mezcladas, una cucharada de paprika, dos cucharadas de cebolla, una cucharada de pimentos rojo y verde y una cucharada de ajo y hierbas mezclada. Voy a estar introduciendo todos los sazones en el pollo. Se lo voy a estar agregando de esta manera. Para luego dejarlo marinar, yo dejé marinar este pollo por 30 minutos. Así agarra más bien todos los sazones, el ajo y todos los condimentos. Así que después que sazonen su pollo, que ya todo esté en el pollo, todos los sazones, lo dejan por 30 minutitos y les aseguro que les va a encantar. Acá lo estoy, acá ya lo estoy tapando para dejarlo 30 minutitos. Luego de los 30 minutos voy a estar agregando un poco de aceite. Este aceite es aceite verde, pero también tiene ajo. Pero tú puedes usar de cualquier aceite. Ya acá dejé el pollo unos 10 minutitos. Y ahora le estoy dando la vuelta. Esto es para que el pollo vaya agarrando un color caramelizado. De esta manera es que lo voy a ir cocinando. Lo voy a ir chequeando cada 5 minutos y volteándolo. Virándolo de cada lado para que se vaya cocinando y vaya agarrando su color caramelizado. A este pollo yo no le agregué nada de agua. Simplemente el aceite que vieron primeramente que le agregué. Más nada, no se le agrega agua. Yo lo cociné a fuego medio. Ya acá el pollo ya está. Lo voy a retirar. Y luego voy a estar agregando medio tomate, 2 zanahorias, 5 champiñones. Todo esto lo estoy agregando para que se cocine a fuego medio. Y luego voy a estar agregando un cubito de caldo de pollo. Eso también lo estoy cocinando a fuego medio. Ya que vean, ya que ya están. Entonces voy a agregar el pollo a nuestra salsa. En verdad este pollo señores fue una delicia. No quedó nada, nada en el saltén. Se lo comió todo aquí en mi casa. Quiero darle las gracias a las personas que se han suscrito a mi canal. Y si es primera vez que estás en mi canal. Te invito a que te suscribas, comentes, compartas y me regales tu like. Y nada será hasta la próxima receta. Que Dios me lo bendiga a todos.